Los ojitos míos son chicos, pero esa noche eran grandes más allá de la cuesta. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué daño ellos hemos hecho? Diez marineros sin defensa, sin nada. Le dimos todo lo que pidieron y encima acabaron con nuestras vidas. Gracias por ver el video.